Chicos, la semana anterior estuvimos trabajando con el diseño de una aplicación donde vamos a dar clic a diferentes botones de animales y nos va a enviar a una pantalla diferente para cada animal y va a tocar el sonido del animal. Esta vez vamos a trabajar con la pantalla, con la parte de programación de esta aplicación. Recuerda que esta semana empezamos ya con las clases en vivo de After School. Espero que puedas acompañarnos, acompañarme y si tú no tienes oportunidad de estar durante la clase, puedes ver la clase de forma asíncrona o a destiempo cuando tú puedas porque la clase va a quedar grabada y va a estar en el sitio de After School para que la puedas revisar cuando tú quieras. ¿Qué voy a hacer? Esta parte para la programación. Yo me voy a ir. Acuérdate que ya pusimos cuatro imágenes la semana pasada. Si tú no hiciste la parte de la semana pasada, hay que entrar a revisar el video para ver qué fue lo que hicimos en la parte de diseño de esta aplicación. Pusimos cuatro botones. Mi pantalla principal es sonidos animales. Esta es mi pantalla principal. Solamente puse un label que dice sonido de animales y cuatro botones donde te comenté que los botones, las propiedades que tú quieres cambiar, se vale cambiar. Le voy a dar clic en este botón. Mi botón se llama botón 1, pero el texto que va a aparecer en mi botón es diferente. Yo le puse que se llame perro y tú puedes modificar todas estas características. Esto es para el tamaño del botón. Si tú lo mueves, se va haciendo un poco más grande y también aquí se vale. Tú ajustas las opciones que quieras. El color del botón también lo puedes cambiar. Si tú lo quieres de otro color, se vale también. El texto en el botón también se vale cambiar. Yo no lo quiero de ese color, yo lo quiero azul. También puedes cambiar el tipo de letra que va a estar en tu botón. No hay realmente muchas letras. El tamaño de la letra, por si no se alcanza a ver lo que dice tu botón. Ahí está. Si tú quieres que esté en el centro, alineado a la derecha, yo le voy a dar izquierda. ¿Ves cómo se recorrió? O si le pongo derecha, ves cómo se recorre. Entonces en la pantalla principal nada más cuatro botones y tú puedes modificar las propiedades que tú quieras. Y después íbamos a tener otras cuatro pantallas nuevas para poner a cada uno de nuestros animales. Hay una opción, cuando tú le das en esta flechita, hay una opción de New Screen. Hay que darle ahí clic cuatro veces para ir sacando las pantallas. En mi primer pantalla yo le puse Gato. Y para cambiar la imagen, te aparecen las propiedades y aquí hay que cambiarla. Antes tienes que haber elegido o descargado las imágenes a tu computadora. Si no, no te va a dejar poner las imágenes. Lo mismo hice con perro, con pollito. Si tú quieres hacer todo un zoológico, también se vale. El pollito y la vaca. Aquí está mi vaca. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a programar? Me voy a la parte de código. Y en la parte de código, no importa en qué pantalla esté, siempre me va a salir el mismo código de este lado. Pero tengo que revisar bien qué es lo que tengo que programar. Mi botón uno es el botón que se llama... Es el botón del perro. Ese es mi botón uno. Mi botón dos es el del gato. Mi botón tres es la vaca. Y el botón cuatro es el pollito. Entonces, para que yo sepa qué es lo que voy a programar. Hay un... Hay un bloque que se llama onEvent, que está casi en la parte de abajo. No, está hasta arriba. Aquí está. Lo tengo que poner... Como voy a programar cuatro botones, tengo que programar... Tengo que ponerlo cuatro veces. Aquí está el primero. Uno, dos... Tres... Y cuatro veces. Ahí está. Acuérdate que si no quedan pegaditos, como si fuera un rompecabezas, no te deja ejecutar todo tu código. Y aquí le voy a poner primero que se actualice la pantalla. Bueno, primero cambiamos aquí las propiedades. OnEvent. ¿Qué es lo que voy a programar aquí? Aquí sería mi botón número dos, que este va a ser el gato. Y aquí sí le dejamos como que sea un clic. Que significa que tienes que presionar ese botón. Eso significa con clic. Le voy a dar aquí en ID y este sería el botón tres. Acuérdate que el nombre no tiene que ver con el texto que ponemos en el botón. Y el botón cuatro es el del pollito. Y también yo puse otro de botón cinco. Porque yo quiero que cuando esté en la pantalla de la vaca, pueda regresarme a otra pantalla. Entonces puse un botón cinco, que este me va a ayudar a regresar a una pantalla, a la pantalla principal. ¿Qué voy a poner en botón dos? Pues si yo tengo que mi botón dos se llama gato, voy a actualizar el sonido a que sea de gato. Hay un bloque que se llama set screen. Bueno, primero para que se actualice la pantalla. Es actualizar pantalla. Y después voy a buscar el bloque que dice play sound. Y está aquí. ¿Qué pantalla quiero que se muestre? Yo a mis pantallas, si tú te das cuenta aquí, sí les puse el nombre de los animales para poderlas identificar más fácil. Entonces, esta es mi pantalla de gato. Esta es mi pantalla. Bueno, estos bloques los vamos a poner en todas. Nada más lo voy a hacer yo ahorita con esta para que lo podamos checar. Y el sonido que vamos a poner, aquí le das en la flechita de color negro y le vas a poner elegir. Aquí tienes una serie de opciones y yo quiero seleccionar la de animales. En animales necesito uno de gato. Ahí está. Elegir. Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar a ejecutar. Solamente funciona mi botón de perro y de gato. Y le voy a reiniciar tantito porque me faltó el botón de regresar para que veas. Este botón de regresar que puse en mi pantalla perro, tendríamos que poner un botón de regresar en cada una de las pantallas. Y aquí está el screen y yo quiero que me regrese a la pantalla que se llama sonido animales. Aquí está. Listo. Ahora sí le damos a ejecutar. Me aparece mi pantalla principal. Le doy en perro. Me va a mandar el sonido del perro. Le doy en el botón de regresar. Y ahora voy a probar el gato. Aquí también voy a poner un botón de regresar en cada uno de mis animales. Si tú quieres hacer un zoológico, entonces se vale. Y esto es lo de la semana. No olvides acompañarme durante la sesión en vivo para aclarar todas tus dudas. Hasta la próxima.